No vas ni al Senado, ya lo tienes planeado Tu plan es solamente controlar todo el Estado Ahí en el impuesto sobre la renta Ahí es donde robas mi trabajo para vivir Hay un agujero negro que se lo traga todo Quizás si justificara se podría perdonar la afrenta No me gustaría llamarte al Capone Porque tú solo quitas y nada pones Tú no naciste en Chicago, naciste aquí Y estás dejando la patria donde no se puede vivir No vas ni al Senado, ya lo tienes planeado Tu plan es solamente controlar el Estado Y una vez todo controlado Ya no habrá quien te ponga a un lado Ahora es el momento de la gran decisión Todos trabajamos para que vayas a prisión A ver si te da un ataque y cambias de opinión Porque por este camino o el poder o la prisión Estás convencido de que eres Dios Dios, qué dolor Nunca llegarás a Dios A ti te falta el amor No vas ni al Senado Ya lo tienes planeado Tu plan es solamente Controlar todo el Estado Y una vez que todo está controlado Ya no habrá quien te ponga a un lado Ahora es el momento de la gran decisión Todos trabajamos para que vayas a prisión A ver si te dan un ataque y cambias de opinión Porque por este camino o el poder o la prisión Estás convencido de que eres Dios Qué dolor Nunca llegarás a Dios A ti te falta el amor